Buenas tardes. Buenas tardes, Nery. Hola, buenas tardes. Es una magnífica ocasión, la que hoy me toca un eco por ahí, pero se está controlando ya. Agradezco mucho a Nery su buena disposición para participar en este ciclo de conferencias de este año del Instituto de Psicoterapia Relacional. Como ya sabéis, el título general es el psicoanálisis en tiempos del cólera, porque o bien sale este cólera que nos está tocando vivir. Esta dichosa pandemia sale de manera explícita, se trata de forma concreta en las conferencias, o bien queda ahí en el fondo, pero desgraciadamente no nos podemos olvidar de todo de ella. Hoy tengo... Hola. Tenemos la gran suerte de contar con la presencia de Nery D'Aurelia de Nadal. Es una gran profesional de todos conocidos, conocida, y no me voy a extender mucho porque tampoco podríamos añadir demasiado a lo que ya sabemos todos. Aparece mi imagen. Sí, se me ve, ¿no? Quería enseñar el libro que publicó hace poquito... ¿Cuándo fue? ¿En el 18? No, ya hace tiempo, ya hace tiempo. Ah, ya hace tiempo. 2013, 2013. Sobre Valint, la famosa falla básica y relación terapéutica. Me tengo que esforzar, Nery, te confieso, porque a mí me sigue saliendo lo de falta básica. No logro, aunque tu argumento es de peso, para preferir la palabra falla, pero bueno, luego lo hablaremos si hiciera falta. Bueno. Nery D'Aurelia de Nadal es psicóloga clínica, psicoanalista, miembro de la SEP, de IPA y de IAR, miembro de honor del Instituto de Psicoterapia Relacional. Ha sido profesora durante 30 años de la Facultad de Medicina de la Universidad de Barcelona y en la actualidad es profesora y supervisora en el Máster de Psicoterapia y Psicoanalítica del Instituto Universitario de Salud Mental, la Fundación Vidal Ibarraquia, de la Universidad Ramón Llull y del Máster en Psicoterapia y Psicoanalítica Relacional, nuestro Máster de Ágora Relacional y del Instituto de Psicoterapia Relacional de Madrid. También coordina seminarios en la SEP y en el Instituto de Psicoanálisis de la misma, entre sus numerosas publicaciones, su obra más reciente, Falla Básica y Relación Terapéutica, que es, y como ella bien dice, del 13 y a mí se me ha cruzado la fecha del 18 porque tiene que ver con un artículo suyo que leí con mucho interés sobre transferencia y contratransferencia desde la perspectiva relacional. Por eso me ha hecho la introvisión que me ha parecido un muy buen trabajo y que te felicito por ambos y por lo que ahora mismo estés elaborando, que seguro que estará bastante bien, ya nos contarás algo. Nery, cuando quieras te doy la palabra, luego haremos espacio para el debate con los presentes en persona o presentes a través de las líneas de internet. Nery, cuando quieras. Muchas gracias, Carlos. Bueno, estoy muy contenta de colaborar otra vez con los colegas del Instituto de Psicoterapia Relacional y os agradezco que me deis esta oportunidad, más que nada porque voy a compartir con vosotros los interrogantes que habéis visto que he puesto en el título, ¿no? O sea, es un título donde me planteo entre interrogantes, ¿no? Lo de si hay o no una infancia y una adolescencia trans. Que el título se plantee entre interrogantes está claro que ya os indica que no voy a hablar como experta en el tema, sino desde el asombro de alguien que con mucho retraso se ha topado con un fenómeno de difusión masiva que creo que nos interpela a todos los que nos preocupamos por cuestiones como la atención a la salud física y mental de niños, niñas y adolescentes en el contexto familiar, educativo y cultural de nuestra sociedad actual. Los psicoterapeutas relacionales nos sentimos interpelados por el mundo en que vivimos más allá de las paredes de nuestro consultorio y tenemos bastante asumida la necesidad de tener muy en cuenta el contexto para intentar comprender a nuestros pacientes. El contexto en que se han criado ellos, el contexto en que viven actualmente, el contexto en que nos hemos criado nosotros, el contexto en que vivimos actualmente y que compartimos con ellos. Es decir, que entendemos que el psicoanálisis relacional se inscribe en un modelo bio, psico, social, cultural. Entonces, vamos a empezar poniendo un poco de contexto, pero ya veréis que muy personal, como os vais a ver a partir de ahora. Empezaré con un breve relato del recorrido que me llevó a interesarme por el tema. La cuestión se me planteó hace un par de años, el día que recibí una llamada de la madre de una preadolescente que me pedía ahora para su hija, que había sido derivada por el pediatra a un servicio llamado Transit, en catalán, Transit, porque decía que se sentía niño. La habían visitado en este servicio que se llama Transit, la habían visitado unas pocas veces, le habían recetado bloqueadores de la pubertad y tras unas pocas visitas, muy pocas, con un psicólogo, ya no podían ofrecerle más. La madre ya se refería a su hija con el nombre de niño con el que ahora se identificaba, pero estaba disgustada con la limitación de la atención psicológica recibida y por eso había decidido buscar esta atención por su cuenta. Esto sí, antes de concertar una visita conmigo, la primera pregunta quería saber si yo era una psicóloga trans-friendly, en inglés, o sea, me lo dijo así, y entonces debió de notar mi desconcierto ante este anglicismo que yo escuchaba por primera vez en mi vida, y esto probablemente no le inspiró confianza y así que no llegamos a concertar una entrevista, una primera visita, pero a partir de ahí yo decidí que era urgente salir de mi ignorancia. Entonces me informé sobre el servicio tránsito, que es un nombre que al principio, digo así con un cierto humor, que induce a cierta confusión, porque al principio uno no sabe si se refiere a los servicios de información sobre el tránsito en la red de carreteras. Se llama igual. Entonces, averigüé que estaba reconocido como unidad de referencia por la Generalitat desde 2017 en base a un modelo de atención a la salud de las personas trans. Entonces, este título de modelo de atención a la salud de las personas trans lleva al lado de trans, pone un asterisco y debajo, en nota a pie de página de este modelo oficial, dice el asterisco incluido en la palabra trans pretende visualizar e incluir la gran diversidad de identidades y percepciones de género. Personas transgénero, transsexuales, crossdressers, genderqueers, trans, a género, no binarias, fluidas, transvestidos y tantas otras. A mí esta terminología, trufada de anglicismos, en la portada de un documento oficial de la Generalitat me asombró mucho y me hizo consciente de la magnitud de mi ignorancia. Así que, cuando tuve la oportunidad, asistí a una charla que daba la persona responsable del Servet Transit, que resultó ser una ginecóloga muy comprometida desde hacía muchos años con el transactivismo. En su charla nos explicó cómo, gracias al ex conseller de salud Antónico Min, se había creado un protocolo en Cataluña que establecía que transit era la puerta de entrada de los trans a los servicios de salud. Este protocolo, nos dijo, había supuesto un gran cambio de paradigma en la atención a la salud del colectivo trans porque eliminaba el requisito de un diagnóstico psiquiátrico a la hora de acceder a los tratamientos hormonales o intervenciones quirúrgicas. Según ella decía, la OMS ya no consideraba la transexualidad una disforia de género, término claramente patologizante, porque da por hecho que cuando una persona siente una identidad de género no normativa, siente a su vez malestar y el malestar requiere de acompañamiento psicológico. Entonces, la OMS ahora pasa a considerarla solo una incongruencia de género. Ella se mostraba muy satisfecha de estar al frente de un servicio que consideraba pionero en España y en Europa y de que ya tenían historia abierta de 1.700 casos, esto habló hace años, un par de años, por consultas de personas, dijo, entre los 3 y los 70 años. Entonces, cuando llegó la hora del coloquio, yo le pregunté si me podía dar un ejemplo de consulta a propósito de un niño de 3 años y me puso el ejemplo de unos padres que habían consultado porque su niño de 3 años, a raíz del nacimiento de una hermanita, había pedido que le compraran zapatitos de color rosa. Entonces, yo también le pregunté si tenían psicólogos en el equipo y me dijo que sí, pero estos psicólogos no estaban allí para cuestionar ni para patologizar, sino para apoyar la transición al género deseado por el consultante. Más adelante, yo me enteraría de que en el colegio de psicólogos ya estaban funcionando un par de grupos de trabajo de una modalidad de terapia que se denomina terapia afirmativa LGTB. Entonces, yo en el colegio de psicólogos formo parte de un grupo de trabajo que se llama Psicoanálisis y Sociedad y es uno de los 45 grupos que hay de la sección de Psicología Clínica, de la Salud y de Psicoterapia y como acostumbra pasar en muchas instituciones grandes, trabajábamos sin tener conocimiento de lo que hacían otros grupos de la misma sección. En todas las instituciones grandes, incluso en las medianas, se dan estos fenómenos, diríamos, de ignorancia mutua y de burbujitas variadas sin interconexión. Lo cierto es que no habíamos prestado demasiada atención al tema, pero dos factores fueron determinantes para llamar poderosamente nuestra atención. El primero ha sido lo que ha pasado a nivel del Ministerio de Igualdad del Gobierno Español que iba a presentar un borrador de un proyecto de ley para la igualdad plena y efectiva de las personas trans que ponía sobre la mesa un tema muy polémico, el del derecho a la autodeterminación de la identidad de género. Y esto estaba provocando enfrentamientos entre posiciones muy polarizadas que se difundían por los medios de comunicación y las redes sociales, generando inquietudes y búsqueda de criterio entre las personas que no se encuadran en ningún tipo de activismo, sino solo preocupadas por comprender algo más las implicaciones de un fenómeno que va mucho más allá del debate jurídico-político actual. Lo llamativo del caso era que en Cataluña ya llevábamos tres años con nuestro modelo supuestamente pionero, y ejemplar, sin que nadie hubiera rechistado. Y ahora en la prensa, la televisión y las redes sociales, asistíamos en cambio a un debate encendido sobre el tema. Esto fue un factor. Pero el segundo factor, que para mí fue fundamental, fue enterarme de lo que se llama el caso Tavistock. Es decir, la guinda del pastel fue que me enteré del fallo del Tribunal Supremo Británico en la demanda presentada por la joven Keira Bell contra lo que sería el equivalente a nuestra unidad de tránsito en Gran Bretaña, que allí se llama el GITS, Gender Identity Development Service, que estaba ubicada nada menos que en la clínica Tavistock. Entonces, yo me enteré de la noticia gracias a un amigo no psicoanalista, sino que alguien que estaba suscrito a la revista The Economist y que me informó el 12 de diciembre de 2020. La revista había publicado un artículo en The Economist con el título Primero, no hacer daño. Y un primer subtítulo que decía Otros países deberían aprender de un veredicto transgénero emitido en Inglaterra. Y un segundo subtítulo decía El Tribunal Supremo dictaminó que los niños no pueden dar su consentimiento informado a un tratamiento que pueda volverlos estériles. Entonces, el artículo se iniciaba con una pregunta. Ahora cito el artículo de The Economist. Decía, ¿qué hay que hacer si una niña de 12 años dice soy un niño? Si la respuesta fuera simple u obvia, la pregunta no sería tan explosivamente controvertida. Una buena manera de empezar, si es usted el padre o la madre, sería decirle que le quiere. Y es evidente que también que ningún niño debe estar sujeto a estereotipos de género. Los niños pueden usar vestiditos, las niñas pueden jugar con coches o trabajar de lampistas. Sin embargo, la cuestión se vuelve mucho más difícil cuando los niños dicen que odian su cuerpo y que quieren uno diferente. La disforia de género, un sentimiento de alienación respecto del propio sexo biológico, es real. Y la proporción de niños y adolescentes con ese diagnóstico en los países ricos está aumentando por razones que no conocemos bien. Una corriente de pensamiento que se ha extendido rápidamente sostiene que se debe aceptar que los jóvenes se identifiquen como transgénero y ofrecerles intervenciones médicas, si las piden, para ayudar a que sus cuerpos vayan de acuerdo con lo que consideran su verdadero yo. Hasta aquí es lo que decía el artículo de The Economist. Entonces, la sentencia a la que se refería este artículo me impactó especialmente porque se había dictado atendiendo a la demanda de una joven, Keira Bell, que cuestionaba el tratamiento recibido en la clínica Tavistock, la institución encargada de atender a los menores trans por el Servicio Nacional de Salud Británico, de Salud Pública Británico. La joven alegaba que cuando había ido a la clínica a los 15 años diciendo que se sentía chico, tras una exploración muy superficial, se le aconsejó recibir un tratamiento médico con bloqueadores de la pubertad, a lo que siguió la administración de testosterona para desarrollar características sexuales masculinas y al cabo de un tiempo la cirugía, que en su caso había sido una mastectomía bilateral. Ahora, a sus 24 años, ella sentía que no le habían ofrecido un tiempo de ayuda psicológica y reflexión y demandaba a la clínica. El tribunal había declarado que es muy poco probable que una chica de 15 años pueda entender bien las consecuencias irreversibles de tomar bloqueadores de la pubertad como para dar un consentimiento informado. Y había dictaminado que antes de indicar lo que calificaba de tratamiento experimental a menores de 16 años, los médicos deberían solicitar permiso a un tribunal. Esto es lo que dijo el tribunal. A mí me sorprendió mucho esta sentencia porque cuestionaba el proceder de la clínica Tavistock, una institución muy reconocida precisamente entre los psicoanalistas británicos y entre la profesión médica en general. La máxima hipocrática de primum non nocere era el sexto de los llamados principios de Tavistock de la British Medical Association, o sea, que son preceptos éticos básicos aplicables al sistema sanitario y a todos los profesionales de la salud. ¿Cómo se explicaba que en una clínica tan acreditada se actuara con tanta ligereza? En mi caso particular, yo viví la noticia de esta sentencia como algo traumático debido al lugar que ocupaba la clínica Tavistock en mi imaginario. Los que ya conocéis mi interés por Michael Ballin, el psicoanalista que había empezado a investigar en la relación médico-paciente precisamente en esa clínica, en los años 60, donde inició la experiencia de los grupos conocidos como grupos Ballin para ayudar a los médicos a ampliar el foco y aumentar su sensibilidad ante los aspectos psicológicos y relacionales tan importantes en su práctica y tan desatendidos en la formación recibida en las facultades de medicina. Y yo me preguntaba, pero bueno, ¿no queda nada del espíritu de Ballin en la Tavistock? Entonces, ahora digo un poquito, voy a decir algo de Ballin para los que no sepáis mucho de Ballin. En su día, Ballin había observado que los médicos de medicina general que participaban en sus grupos con frecuencia consideraban que en su actuación profesional y en su relación con el paciente el único criterio a utilizar era su sentido común. Pero dice Ballin que el concepto mismo de sentido común parece implicar que existe como un acuerdo o una coincidencia universal respecto a determinados principios, los llamados de sentido común. El sentido común parece algo inofensivo, comúnmente aceptado, pero en los grupos se podía observar cómo cada médico tiene un conjunto de creencias muy firmes respecto a qué enfermedades son aceptables y cuáles no. ¿Qué grado de sufrimiento, de dolor, de miedo y de privación debe tolerar un paciente y a partir de qué momento tiene derecho a pedir ayuda o alivio? ¿Cuántas molestias puede crear el paciente y a qué personas o instituciones, etcétera, etcétera? Estas creencias casi nunca se verbalizan explícitamente, pero están muy arraigadas. Impulsan al médico a hacer todo lo posible para convertir a todos los pacientes a su fe y hacerles aceptar sus estándares y a estar enfermos o sanos de acuerdo con ellos. A esta actitud que podríamos llamar como la ideología escondida bajo el concepto de sentido común, Walling la llamaba con cierta ironía la función apostólica. Entonces, cuando el médico actúa en modo función apostólica, no tiene presentes las auténticas necesidades del paciente, tanto como las suyas. Y la función apostólica tiene que ver con la personalidad del médico, con su forma de entender la vida, con la formación recibida por el conjunto de los médicos y por el lugar que ocupa el médico en la sociedad. Y puede repercutir en su dificultad para empatizar con los pacientes que pertenezcan a una clase social o a una cultura diferente y llevarle a imponer repertorios ideológicos al paciente y estereotipar las intervenciones médicas. Cuando la clínica había recibido, la clínica Tavistock había recibido el encargo del National Health Service británico de organizar el GITS, o sea, este Gender Identity Development Service, para adaptarse al encargo, ¿habían caído en una práctica diferente de la psicoterapia habitual? Había actuado en modo función apostólica, esta vez al servicio de una nueva ideología, sin tener en cuenta las necesidades de cada paciente en particular y cayendo en una práctica estereotipada igual para todos y por lo tanto y atrogénica. La sorpresa, veis que todo el tiempo voy de sorpresa en sorpresa, ¿no? Entonces, la sorpresa me llevó a investigar y averiguar que ya hacía tiempo que psicoanalistas como algunos de los que os cito aquí en el chat en las referencias y otros que habían trabajado en esta clínica y en el servicio GITS ubicado en la clínica habían mostrado su disconformidad con el modelo de atención que se estaba siguiendo. Concretamente, dos, Marcus y Susan Evans publicaron un artículo que es el preámbulo de un libro que os he puesto aquí como referencia que ya ha salido, sale uno de estos días que en inglés todavía no está traducido pero yo pienso que es un libro que valdrá la pena de traducir que se titula, lo titulan Gender Dysphoria o sea, Dysphoria de Género un modelo terapéutico para trabajar con niños, adolescentes y jóvenes adultos. Esto es un libro ya digo que se presenta un día de estos y todavía no está traducido donde ellos proponen un nuevo modelo para el tratamiento de niños que se identifican como trans donde reflejan su preocupación por la transición de niños antes de llegar a la madurez dejando claro que no están posicionándose sobre el derecho de un adulto a la transición. Comprenden que para algunos adultos la transición puede ser la manera óptima de llevar su vida y de presentarse ante el mundo pero en cualquier caso son partidarios de un modelo que ofrezca un proceso de exploración psicológica en el que se tengan en cuenta la estructura de personalidad las creencias los mecanismos de defensa las motivaciones en un encuadre donde se sientan cómodos tanto el niño como la familia. Creen que todos estos elementos pueden ser útiles para cualquiera que se plantee una decisión que va a suponer un cambio sustancial en su vida. Entonces ellos lo que vienen a decir es que los que sienten un deseo de transición frecuentemente lo experimentan como la creencia de que han nacido en un cuerpo equivocado y aspiran a una relación como ideal con su cuerpo. El ideal que todos tenemos en algún nivel es tener un self que sea amado y aceptado por otros y por nosotros mismos claro y en este estado ideal el individuo espera librarse de las formas habituales de malestar mental de los conflictos y las humillaciones que le represente su manera de ser. Es comprensible que los padres y los profesionales quieran proteger a los niños de un malestar innecesario y darles algo que el niño crea que le hará sentirse mejor. Sin embargo es importante también que los padres y los profesionales ayuden al niño a evaluar el nivel de malestar o incomodidad que experimentan. El niño ha de desarrollar la capacidad de reconocer el malestar porque puede representar una indicación útil de algo que requiera atención pero también necesitan ayuda para diferenciar esto, el tipo, el grado y las causas del malestar. Tendríamos que resistir el deseo de reducir el malestar y la ansiedad concentrados en el cuerpo precipitándose a una transición social o médica buscando una solución mágica a costa de unas consecuencias a largo plazo que un niño o niña con una idea fija no es capaz de imaginar o comprender. Entonces, nos planteamos en el grupo de trabajo de Psicoanálisis y Sociedad nos planteamos que esto era un fenómeno muy complejo y que se merecía ser explorado desde diferentes ejes. En la revista digital del Colegio de Psicólogos que os lo he puesto aquí en el chat podéis encontrar el artículo que publicamos en marzo de 2021 que se titulaba precisamente Primum non nocere ¿no? Lo primero no hacer daño donde planteábamos nuestra voluntad de estudiar este tema tan complejo desde diferentes perspectivas. Nos proponíamos estudiar qué nos aportan sobre el tema de estos menores que se identifican como trans dentro de un modelo biopsicosocial cultural pues por ejemplo en el eje de lo biológico interesarnos por conocer lo que dice la genética la epigenética la neurología la endocrinología en el eje de lo psicológico recordar las aportaciones de la psicología evolutiva sobre las etapas del desarrollo las del psicoanálisis sobre determinaciones inconscientes construcción de la identidad vínculos con las figuras parentales transmisiones transgeneracionales discordancia entre sexo biológico y sentimiento subjetivo de género y desde la clínica plantearnos diversas maneras de abordar las cosas en casos de discordancia cómo responder a las demandas de padres de niños y adolescentes reflexionar sobre cuál es la situación de los profesionales presionados para dar respuestas urgentemente sobre los casos de transiciones y los de de transiciones que cada vez van apareciendo más se van manifestando más informarnos de cómo se ha planteado los dispositivos asistenciales en los diferentes países y los cambios que se están introduciendo en algunos de ellos como resultado de una experiencia de los que ya llevan años por ejemplo pues es muy llamativo por ejemplo todo esto empieza bastante en Estados Unidos y en Estados Unidos por ejemplo pasan de en 2007 tenían una sola gender clinic dedicada a este tema y pasaron entre 2007 y ahora han pasado a tener 50 en la actualidad entonces esto es así la tendencia va en esta dirección pero últimamente en 20 estados ahora se están aprobando leyes para frenar los tratamientos hormonales y quirúrgicos en menores de 18 años y después de la sentencia de la Tavistock en Suecia Finlandia y otros países de los que fueron pioneros se está también poniendo el freno haciendo un poco de marcha atrás en el eje de lo social cultural pensamos que tenemos que informarnos más sobre las perspectivas filosóficas que están en la base de toda esta movida por ejemplo estudiar un poco más lo que dicen Foucault Butler y lo que es la teoría queer relacionadas porque tienen mucha relación con la emergencia creciente del fenómeno trans y el estallido de lo que se llama el binarismo sobre todo entre los jóvenes plantearnos los porqués de un crecimiento exponencial en los últimos años sobre todo entre las adolescentes ¿por qué ha aumentado tanto el número de chicas que quieren transicionar? ¿tiene algo que ver con el creciente son preguntas que nos hacemos ¿no? ¿tiene algo que ver con el creciente acceso a la pornografía en edades más tempranas cada vez más tempranas? ¿tiene que ver con los casos frecuentes de abuso y manipulación en la violencia de género de tipo perdón abuso manipulativo de la violencia de género en las relaciones entre adolescentes entre chicos y chicas adolescentes? ¿tiene que ver con las noticias diarias de asesinatos de mujeres a manos de sus parejas o exparejas? ¿qué papel tienen las redes sociales en este en todo esta la difusión del fenómeno entre los adolescentes? vamos a estudiar los argumentos del feminismo que reacciona contra lo que se llaman le llaman el borrado de las mujeres basadas mucho en la en la reacción contra una neolengua donde se está sustituyendo por ejemplo os pongo a modo de ejemplo se sustituye el concepto de mujer embarazada por el concepto de persona gestante ¿qué intereses económicos y corporativos se encuentran implicados? ¿la industria farmacéutica tiene algo que ver? ¿las clínicas privadas donde proliferan las operaciones quirúrgicas de transformación corporal? ¿qué grupos de presión influyen en los cambios legislativos en los diferentes países? ¿cómo se utiliza el tema en la batalla política? ¿cómo es el activismo trans y el activismo antitrans? ¿cuáles son las perspectivas desde el derecho desde los derechos de la infancia? ¿dónde queda el concepto del interés superior del menor? ¿cómo se puede pensar en todo esto desde la bioética y la deontología profesional y el tema de la máxima hipocrática de lo primero no hacer daño? bueno como veis el tema se las trae y entonces a los psicoterapeutas nos pilla poco preparados así que no nos toca más remedio que buscar información y aprender de los que llevan más años de experiencia y van publicando sus conclusiones y poder contrastar estas conclusiones y poder reflexionar antes de pasar a la acción o de seguir protocolos muy discutibles como si fueran ya verdad revelada entonces en el título también he puesto aparte del interrogante decía confusión de lenguas estamos ante una nueva confusión de lenguas y esto de la confusión de lenguas los que me conocéis también podéis pensar que se me activó como siempre que se encuentra una con un fenómeno novedoso se te activan las voces de nuestro coro interno que es lo que una psicoanalista relacional que le tengo mucha simpatía que se llama Sandra Weckler habla de este concepto de coro interno digamos como se te despiertan voces que haces por asociación libre las conectas con lo que está pasando ahora entonces yo os decía como la noticia sobre la Tavistock me suscitó la pregunta por Valint y no es raro que también ahora me conectara con Ferenci con el famoso trabajo de Ferenci de confusión de lenguas entre los adultos y el niño que es un trabajo de 1932 muy antiguo pero que tiene una vigencia muy importante entonces este el confusión de lenguas entre los adultos y el niño sería el trabajo que se considera actualmente como el inicio del giro relacional en psicoanálisis y Ferenci se refería resumiendo muchísimo por supuesto pero a las consecuencias traumáticas para los niños cuando el adulto confunde lo que muestra el niño en sus juegos con los deseos de una persona madura sexualmente y se dejan arrastrar a actuaciones sin calibrar las consecuencias en qué sentido podemos hablar de posible confusión de lenguas a propósito del concepto de niños trans volviendo a lo que decía al principio cuando unos padres van a consultar a un servicio específicamente creado con el nombre de transit porque les inquieta que su hijo de tres años les pida zapatitos rosa cuando acaba de nacer la hermanita me pregunto qué nos está pasando como sociedad hace unos años tal vez estos padres tan ansiosos se habrían inquietado por si el niño iba a ser afeminado o más tarde iba a identificarse como homosexual y quién sabe si una abuela o un abuelo les habrían podido tranquilizar diciéndoles que era muy natural que el niño manifestara de este modo sus celos y su temor a sentirse postergado con la llegada al mundo de la hermanita por ejemplo pero en nuestra cultura postmoderna con lo que Bauman llama la sociedad líquida los padres andan muy desconcertados y los maestros y todos los que nos dedicamos a la atención a la salud mental de la infancia y la adolescencia podemos confundirnos ante la presión de lo que podríamos llamar la neolengua trans en el grupo este de psicoanálisis sociedad al que me refiero que estamos trabajando hemos tratado de sentar algunas bases para aclararnos solo para empezar por aclarar los conceptos y entonces agradezco a una colega del grupo que es Mari Carmen Jiménez que está escribiendo un texto que de momento es inédito pero que ya lo comunicaré cuando esté publicado donde se expresa nuestra perspectiva empezando por dejar claros los conceptos de sexo y género que me parece que es fundamental poderlo distinguir y dice Mari Carmen Jiménez el sexo no es una asignación social ni es una elección personal o familiar sino un hecho puramente biológico que se concreta en una genética una anatomía y una fisiología específicas mientras que podríamos decir salvo en el 0,000 no sé cuántos por ciento de los casos entonces mientras que el género es una construcción sociocultural de orden simbólico que aunque se sustenta en la anatomía no depende exclusivamente de ella en este sentido desde nuestra posición teórica podemos decir que los seres humanos nacemos como macho o hembra llegar a una posición femenina o masculina son opciones que se producen en función de un proceso de un proceso de desarrollo y maduración física y psicológica necesariamente mediatizada por el entorno familiar social y cultural y esto implica que cada persona sea cual sea su sexo anatómico integra en sí rasgos considerados culturalmente femeninos y rasgos culturalmente considerados masculinos de manera que la identidad de género depende de la preponderancia de un modelo u otro de género en la personalidad de cada cual y el resultado de la vivencia del propio cuerpo y de la introyección consciente e inconsciente de los modelos las expresiones estereotipos y valores sociales y simbólicos con los que cada persona se identifica a lo largo de su vida a mí hasta aquí Mari Carmen Jiménez me parece una buena síntesis de la reflexión que estamos compartiendo estos meses y es que creo que en los últimos años se ha ido dando un desplazamiento en el lenguaje del sexo al género y esto está generando una gran confusión investigando sobre el tema además no sólo entre los psicoanalistas sino un poco más allá he encontrado a alguien que cuestionaba esta nueva confusión de lenguas no desde el psicoanálisis sino desde los estudios sobre comunicación os he puesto aquí en el chat ya la veréis Stephanie Davis Aray que desde 2015 tiene una página web que se llama Transgender Trend que consultan cada vez más padres y educadores para saber cómo hablar de estos temas con los niños y las niñas en su web explica cómo llegó a interesarse por el tema y presenta un pequeño currículum informal ilustrado con fotografías ante una de aquellas fotografías otra vez se activaron las voces de mi coro interno otras voces de mi coro interno en este caso era aparecían ella y su hermana gemela a los 10 años más o menos disfrazadas nada menos que de Guillermo Brown no sé a cuántos os suenan los cuentos de Guillermo pero junto a la portada de esto de uno de los libros infantiles que más habían marcado mi infancia yo era una fan de Guillermo y sus amigos los proscritos y me caía muy mal su súper convencional hermana mayor y yo odiaba a la cursi Violeta Isabel y supuse que el mensaje implícito en la foto era qué suerte tuve de que en aquella época nadie cuestionara si yo era niña o no lo era porque me identificara tanto con Guillermo Brown en mi caso en la preadolescencia yo era una fan tanto de los cuentos de Guillermo Brown como de los de Celia y afortunadamente nadie me obligó a escoger ni me etiquetó por ello como no binaria pero ¿qué está pasando ahora? cuando una niña juega a ser niño o un niño juega a ser niña juega con su fantasía y esto es muy natural es lo propio de la edad pero si los adultos confundimos fantasía con realidad y género con sexo y creamos una serie de categorías nuevas con una neolengua que pasa a considerarse la políticamente correcta y la que hay que enseñar en las escuelas muy posiblemente estamos forzando a niños a etiquetarse prematuramente y lo que es peor cuando la etiqueta es trans se les está invitando a subirse a lo que llamaron el trans train esta no lo he puesto en el chat pero os lo digo ahora tomad nota de The Trans Train es un documental sueco con subtítulos en inglés que lo podéis seguir bien si leéis inglés donde está en Youtube el tren de la hormonación y la medicalización de por vida que la mayoría de las veces llega a la intervención quirúrgica sobre un cuerpo sano como psicoterapeutas sabemos cuántas veces los y las adolescentes a la búsqueda de su identidad y de su lugar en el mundo consultan con sufrimientos que se expresan a través del cuerpo como dice Marie-Ros Moreau no sé si tenéis presente conocéis a Marie-Ros Moreau la especialista en adolescencia que tiene la Maison des Adolescents en París en la Banlieue de París que es una persona muy experta en adolescencia y muy buena ella dice el cuerpo dice que los adolescentes muestran muchas veces su sufrimiento a través del cuerpo dice el cuerpo ella dice el cuerpo famélico en la anorexia bulimia o el cuerpo que se ha vuelto muy pesado en la obesidad el mutilado o con ataques de todo tipo a su integridad el cuerpo que se pone en riesgo exponiéndolo a diversos peligros como la velocidad los accidentes la ingesta de alcohol los tóxicos los adolescentes se someten a verdaderos autosabotajes muchas veces de sus deseos y de su energía vital son objeto de bullying o hacen bullying y hacen intentos de suicidio todo esto lo saben los expertos en tratamiento de adolescentes y la Marie-Ros Moro dice que en su Maison des Adolescents en la Banlieue de París cada vez más se encuentra con padres desconcertados que le preguntan ahora todos los adolescentes son LGTBI cuando ven a sus hijos experimentando muy diversas opciones identidades múltiples jugando entre el ser y el parecer entonces ¿cómo acompañar a los adolescentes y a sus familias sin favorecer el paso al acto? Dejo aquí la parte más psicológica y vamos a ver lo que dice esta sociedad que se llama es bueno otras siglas son la sociedad for evidence based gender medicine esto se ha puesto también aquí la referencia la sociedad para la medicina de género basada en la evidencia entonces esta sociedad la constituye en un grupo internacional de más de 100 clínicos e investigadores preocupados por la falta de evidencia de calidad para el uso de intervenciones hormonales y quirúrgicas como tratamiento de elección para jóvenes con disforia de género se trata de expertos en una amplia gama de disciplinas clínicas o sea hay endocrinos pediatras psicólogos sociólogos etcétera y psicoterapeutas de diferentes orientaciones no solo psicoanalíticas sino también cognitivo conductual y entre ellos dos que os he puesto como referencia en el chat para que podáis leer los artículos como son Marcos Ivans y Roberto D'Angelo bueno el objetivo de esta sociedad es evaluar las actuales intervenciones en casos de disforia de género y promover el desarrollo de formas de atención psicosocial a los jóvenes consultantes ellos consideran que estos niños adolescentes y jóvenes merecen respeto empatía y atención de buena calidad basada en evidencias sólidas priorizando la vida es decir por ejemplo tomando buenos registros de las tasas de mortalidad la calidad de vida los resultados a largo plazo y el consentimiento plenamente informado no un consentimiento informado de estos que se hacen así mires el folleto y pasamos a lo siguiente y se definen como una organización no gubernamental libre de influencias políticas ideológicas religiosas o financieras históricamente ahora leo un poquito lo que dicen esta sociedad dicen históricamente cuando se usaba el diagnóstico de disforia de género a las clínicas especializadas en temas de género acudían muchos menos había muchas menos consultas y además eran sobre todo varones prepúberes en los últimos años ha habido este aumento exponencial de las consultas de chicas adolescentes y muchas de estas que no tienen un antecedente una historia significativa de disforia de género en la infancia se ha visto que en algunos casos correlacionan con otras posibles patologías como puede ser trastornos del espectro autista o TDAG la disforia de género en la infancia suele resolverse dicen ellos de una manera natural en el sentido de que un 85-90% de los niños se reidentifican los que han tenido sus dudas cuando eran pequeños o que jugaban a una cosa y a la otra luego se reidentifican con su sexo biológico más tarde hasta hace pocos años el modelo afirmativo o sea las intervenciones médicas para conseguir tener el aspecto del sexo deseado se reservaba para adultos que tuvieran un largo historial de disforia de género pero en Europa Occidental Norteamérica y Australia cada vez más se ha decidido aplicar la terapia afirmativa en el tratamiento de adolescentes con disforia de género incluidos los casos en que se ha manifestado hace relativamente poco o sea como unos meses o así antes las intervenciones médicas iban precedidas por un contacto prolongado con el paciente incluyendo la intervención psicológica ahora ha habido un giro hacia una afirmación más automática de los que se consideran trans con mucha menos intervención psicológica y entonces el recorrido médico del modelo afirmativo es este que decíamos del trans train donde se empieza por bloqueadores de la puerta después hormonas cruzadas para el resto de la vida mastectomía o implantes de mamas extirpación de ovarios o testículos histerectomía etcétera es decir que esto sería lo del trans train y estas intervenciones hormonales y quirúrgicas pueden llevar a cambios físicos irreversibles a complicaciones médicas y efectos secundarios de los fármacos complicaciones quirúrgicas infertilidad la detención de un proceso de desarrollo normal como es la pubertad problemas en las articulaciones y los huesos complicaciones cardiovasculares y una cosa interesante altas tasas de suicidio posterior a la cirugía porque el gran argumento muchas veces ha sido de que había que hacer todo esto para que los adolescentes no se suicidaran y lo que se ve es que hay altas tasas posteriores a la cirugía entonces a pesar de las incertidumbres y las pocas evidencias están aumentando cada vez más las intervenciones hormonales y quirúrgicas y esta sociedad de la que estoy hablando esta de la medicina basada en la evidencia dice necesitamos ser precavidos y aportar mejor investigación y dice la historia de la medicina tiene muchos ejemplos en los que la búsqueda bien intencionada de alivio de los síntomas a corto plazo ha llevado a resultados devastadores a largo plazo y ponen como ejemplo el uso de la talidomida o el uso de las lobotomías por ejemplo dice el modelo de terapia afirmativa del género compromete a los jóvenes con un tratamiento médico de por vida prestando mínima atención a la etiología de su estado y a los factores psicosociales que contribuyen a su disforia de género este modelo no se plantea si una terapia psicológica podría ayudar o resolver la disforia de género y proporciona intervenciones sin un examen adecuado y entonces ellos acaban planteando estas preguntas dice pedimos a los clínicos e investigadores que suspendan esta experimentación incontrolada con la juventud y la sustituyan por un encuadre de investigación que genere evidencia útil sobre la etiología de la disforia de género y los efectos tanto beneficiosos como perjudiciales de diferentes intervenciones necesitamos necesitamos averiguar y aquí plantean tres preguntas ¿qué factores contribuyen al desarrollo de la disforia de género? ¿cuáles son las intervenciones más eficaces en los casos de disforia de género? y ¿cuáles son los resultados a largo plazo de estas intervenciones? y acaban diciendo en el estado actual del conocimiento los pacientes las familias y los clínicos no pueden tomar decisiones informadas sobre su salud sin conocer los posibles beneficios y perjuicios que se pueden derivar de las diferentes intervenciones entonces voy a ir acabando porque no quiero alargarme más pero en mi proceso de investigación sobre este fenómeno tan complejo me han sorprendido actitudes de militancia ideológica extrema de algunos grupos LGTBIQ la Q ya es queer sopa de letras que incluye categorías muy diversas que viven cualquier cuestionamiento como un ataque transfóbico y descalifican al que se plantea interrogantes con la abundante neolengua hay que ver lo aficionados que son a las siglas el insulto más común en las redes a las feministas que cuestionan la función apostólica pro trans es llamarlas TERF otras siglas feministas radicales trans excluyentes y cuando se trata de escritoras conocidas por ejemplo como es el caso de la famosa autora de Harry Potter la J.K. Rowling practican lo que ahora se llama cancel culture o sea traducido la cultura de la cancelación traducido sería algo así como borrarla del mapa condenando que se compren sus libros pero también quiero decir que he encontrado notable capacidad de reflexión en algunas personas trans concretamente os voy a citar a uno que es el sociólogo Miquel Misé que tiene un libro que os cito también en el chat que es uno de sus libros que se llama A la conquista del cuerpo equivocado donde muestra su preocupación por el relato sobre el cuerpo que están tomando los movimientos en defensa de los menores transexuales que fomentan que estos menores tomen bloqueadores hormonales lo antes posible con urgencia argumentando que así disminuye la tasa de suicidios con este argumento ponen una espada de Damocles sobre los padres y las familias como si no iniciar el tratamiento de bloqueo hormonal los hiciera presuntos cómplices de un posible suicidio de su hijo en el futuro y Misé sostiene que no se puede chantajear a las familias con estas amenazas la decisión es mucho más compleja y requiere un espacio para dialogar para dudar para pensar en su experiencia que tiene Misé como de acompañar a adolescentes trans el riesgo de suicidio no disminuye cuando se inician tratamientos médicos porque un adolescente que se siente aislado e incomprendido que odia a su propio cuerpo o se odia a sí mismo sufre un malestar más profundo el cuerpo es el lugar donde se expresa el malestar pero no es la fuente del malestar y se pregunta Misé ¿no estaremos contribuyendo a idealizar la idea de que el cambio corporal nos da la felicidad? Entonces yo para concluir diría como veis es mi charla hay más preguntas que respuestas ¿no? Entonces digo bienvenidas sean las preguntas tenemos tenemos el tiempo limitado y hasta aquí hemos podido llegar queda mucho por aprender no hemos de perder la brújula de nuestro oficio de qué se trata cuando se presenta un adolescente dando por ejemplo muestras de una certeza desafiante sobre su identidad trans o unos padres que piden que se les den hormonas urgentemente porque si no su hijo se va a suicidar la única salida es facilitárselas ¿qué podemos ofrecer a estos adolescentes o a estos padres? Es curioso como algunos activistas LGTBI queriendo despatologizar a los niños y adolescentes que sienten lo que ahora llaman incongruencia de género con intención liberadora y progresista han ido a caer en la medicalización y la cirugía plástica con resultados muy discutibles ¿podemos pararnos a pensar alternativas que se correspondan con nuestros objetivos terapéuticos en cada caso tratar de co-construir co-construir relaciones que ayuden al niño o al adolescente a encontrar más autenticidad más libertad en la vida ¿podemos cuestionar que el mejor tratamiento para un adolescente en busca de identidades y de identificaciones de género y de cualquier otro tipo sea la modificación irreversible de su cuerpo? Ahora parece que no es políticamente correcto hablar de tratamiento psicoterapéutico porque se asocia con diagnóstico y diagnóstico se asocia con patologización preferimos hablar de acompañamiento ¿vale? pero ¿desde qué perspectiva acompañar a niños adolescentes y familias que sufren sin comprender bien los factores que están determinando su sufrimiento? ¿cómo acompañar en tiempos de incertidumbre sin precipitarnos a dar por buena una etiqueta definida desde un entorno sociocultural muy determinado? ¿podemos acompañar sin patologizar ni medicalizar? ¿veis que bueno que he empezado con una pregunta y acabo con unas cuantas más es decir es mucho lo que no sabemos es bueno admitirlo para no actuar en modo de función apostólica de uno u otro signo parecería recomendable una actitud de prudencia no de pasividad sino de capacidad de esperar y valorar los tiempos y los factores en juego y mientras tanto tanto ir informándonos escuchando explorando y compartiendo experiencias y reflexiones que es un poco lo que estoy intentando hacer hoy aquí con vosotros entonces pues ya lo dejo aquí porque tengo muchas ganas de escucharos y de ver qué reacción provoca esta manifestación tan personal mía muchas gracias Neri la verdad es que ha sido muy emocionante tu conferencia muy estimulante y vamos a tratar de sacarte más más partido son muy muy las preguntas que surgen las preguntas que se y además en un ámbito que muy habitualmente son de esos ámbitos que se quedan en el margen de lo que entendemos como teoría o práctica psicoanalítica pero que la realidad no nos da de frente nos da en la cara y de pronto nos vemos con la necesidad de dar nuestra nuestra opinión pero nuestra opinión fundamentada y creo que en tu conferencia y la bibliografía que te ofreces sirve precisamente para eso es decir para tener una opinión fundamentada lo primero cuando has dicho lo de tránsito tránsito bueno es tránsito friendly que eres amistoso con el tránsito claro cuando yo era adolescente este tipo de cuestiones no se planteaban si acaso se planteaba lo que has dicho es decir el terror de la de la de la gente que tenía preferencias o atracciones ante personas de su propio sexo que era eso estaba absolutamente condenado pero en aquella época en que estudiamos latín el tránsito a mí me venía lo de transit gloria mundi que era así pasa la gloria del mundo que era una frase como muy 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 teológica que aparece en los cuadros estos de esqueletos de Juan de Valdés Leal y cosas cosas así era una frase entonces que el propio tránsito ahora tira una cosa tan diferente me deja bastante sorprendido me deja sorprendido muchas otras cosas que has dicho que bueno quizá todos las conocemos pero no nos no nos resulta cómodo enfrentarnos con ellas el derecho a la autodeterminación de la identidad bueno el derecho a la autodeterminación pues como el derecho a aceptar por ejemplo el derecho a aceptar relaciones sexuales consentidas pues hay una edad se considera que hay una mayoría de edad en la que esas esas relaciones sexuales con alguna persona adulta pueden ser aceptables o no y ahí sí que tenemos mucha precaución mucho mucho terror a que ese derecho se hallane se concluye lo que ha habido últimamente de la autodeterminación es que ya no es tan dinámica como el tiempo pero al tiempo de Valin la ha visto que es uno de nuestros referentes la clínica ha visto y el concepto de disforia de género me parece que es el que juega el papel central en todo lo que nos has dicho hoy decía Valin lo de la función apostólica me parece una de las observaciones más penetrantes que he oído recientemente y sobre todo para esta cuestión que nos aborda hoy con tu conferencia que sería bueno cuando estamos decidiendo ante una situación y cuando esas lo que estamos cubriendo son más las necesidades nuestras o el médico está cubriendo más las necesidades del médico que no las necesidades del paciente y ahí bueno me surgen otros campos que ya nos llevaría todo un ciclo incluso porque ya está bastante madurado cuando va a ser el ciclo que viene pero lo mismo al siguiente sería bueno toda la cuestión relacionada con la bioética me surgen así la de la cirugía estética las clínicas de cirugía estética deberían estar acompañadas de un consejo psicológico la persona está incómoda con su cuerpo no es la incomodidad de género pero es otra incomodidad y se somete a una operación tras otra de forma interminable en la eutanasia como no este es un tema inagotable también en cuanto a discusión de bioética y uno que ya no se da tanto pero que está también ahí que sería el tema del aborto yo no sé qué es lo que es nacer con un cuerpo equivocado yo creo que el propio concepto de nacer con un cuerpo equivocado habría de ser indagado habría que hacer mucho estudio lo de la confusión de lenguas bueno sí nos encontramos con la neolengua trans que muchas veces no entendemos pero que nos tendremos que esforzar en entenderlo también para saber lo que es y darle respuesta este transtrain este yo creo que es el auténtico problema yo lo pongo paralelo a lo que he dicho antes si a partir creo espero no meter la pata pero hasta los 16 o 18 años quizá hay una diferencia no hay posibilidad de dar un consentimiento para el trato sexual tampoco quizá y lo dejo ya sé que alguna gente me va a mirar con mal ojo pero quizá hasta pasada la mayoría de edad una persona no podría decidir este transtrain que supone todos los cambios que no es simplemente el vestirse el travestirse que cosa que creo que puede ser muy sana el travestirse sino toda una serie de alteraciones de tratamientos físicos biológicos y quirúrgicos que son irreversibles y que tendrían que ver con esa denuncia que recibió la tabista y a mí me parece ya lo que dice de las altas tasas de suicidio posterior a mí me parece que eso ya es es lo que clama no sé a dónde si clama al cielo o al infierno me dicen eso de buenas intenciones está empedrado el infierno hace ya mucho tiempo que dejé de lado mis creencias religiosas pero me cuesta me sigue costando un trabajo el renunciar al infierno yo creo que el infierno existe muchas veces existe en el aquí y en el ahora y nos rodea en determinados niveles me quedo con la confusión de lenguas más que con nada con la función apostólica y con esos prejuicios que pueden ser nosotros estamos yo estoy muy acostumbrado la gente que me rodea estamos muy acostumbrados a ver a observar los prejuicios conservadores pero cuidado también con los prejuicios supuestamente progresistas que también pueden hacer daño o sea empedrar este infierno nuestro de cada día lo primero desde luego es proteger lo primero es no hacer daño yo creo que los psicólogos psicoanalistas debemos hacer propio también ese principio que es de la medicina yo creo que es un principio universal y con esto termino mi comentario antes de que entrar ya las preguntas del resto de la audiencia no sé si quieres decirme algo de lo que te he comentado al pasar pues sí muchas gracias por tu comentario me parece muy acertado cuando dices lo de que si hay una edad en la que se considera que es frontera para el consentimiento en las relaciones sexuales también debería haberla para lo que es en hacerse transformaciones corporales con consecuencias realmente a largo plazo y entonces esto me parece muy acertado que digas esta comparación yo estaría de acuerdo contigo lo de que dices que la Tavistock no era ya no no funciona como una clínica psicoanalítica a ver lo que ha pasado en la Tavistock es que 20 profesionales de la Tavistock se han marchado de la Tavistock es decir que había todavía podríamos decir 20 psicoanalistas que tenían todavía la idea de cómo hay que trabajar que se han marchado porque han estado en desacuerdo con todo esto y de hecho creo que son los que un poco han apoyado la demanda de la Keira Bell no solo de Keira Bell sino de otra se han ganado dos demandas una la de Keira Bell y otra la de una madre de una niña autista que le hicieron toda esta transición siendo una chica autista y entonces ella también ha reclamado y también le han dado la razón o sea que quiero decir que en la Tavistock hubo como siempre que se plantean estos temas a lo mejor hay personas que son como más de adaptarse a la demanda a lo mejor por razones pues mira porque nos han dado este servicio y este servicio representa muchos ingresos económicos para la Tavistock a lo mejor abrir este servicio de la JITS y entonces hay quienes más partidario de ceder a los criterios que se impongan y otros son más partidarios de dar batalla y entonces esto es un poco lo que pasó en la Tavistock lo de la función apostólica si por ejemplo Valent siempre ponía como ejemplo de función apostólica los conflictos de interés de los cirujanos de los cirujanos plásticos o de los de las operaciones quirúrgicas innecesarias diríamos cuando hay otro tipo de abordajes más podríamos decir conservadores no en el sentido de la política conservadora sino en el sentido de no hacer daño y en cambio cuando cuando es oportuna una operación quirúrgica y cuando es innecesaria pero hay intereses en hacerla y bueno ya está ah no si lo de los prejuicios que puede haber prejuicios desde los dos lados por supuesto yo creo que uno de los de los ataques que te encuentras enseguida en cuanto empiezas a hablar como yo os he hablado hoy es que te preguntan si es que eres votante de Vox esto es lo primero que te preguntan y entonces tienes que aclarar que no que no tiene nada que ver o sea que es otra cosa que estás cuestionando lo que se está haciendo desde otro lado digo lo de Vox porque como quedó identificada la batalla esta política entre que los de Vox pusieron aquellos autobuses donde decían los niños tienen pene las niñas tienen vagina y lo pasaban por delante de las escuelas claro entonces cuando tú pones cuestionas la manera de estar organizando las cosas te pueden decir que te identifican con la extrema derecha y no no tiene nada que ver no estamos hablando de extrema derecha sino de poder personalizar diríamos la atención como siempre hemos pretendido desde el psicoanálisis relacional y desde el fin de la psicoterapia bueno ya está a ver los demás paso al chat algunos comentarios Begoña Magriña ha sido muy interesante Montserrado me dice muchas gracias Luisa dice conoces estudios realizados con población que ha sido operada o bien que ha decidido no operarse como que alguno de los estudios que has comentado era con gente operada se ha congelado se ha congelado la imagen a ver se había congelado se ha congelado se ha congelado vale vale repito la la última pregunta o la pregunta que ha aparecido no la he escuchado sí se lo repito conoces estudios realizados con población que ha sido operada o bien que ha decidido no operarse el de Luisa pues supongo que que algunos de los que has comentado era de población que se ha operado claro yo no no soy os he dicho que no soy experta solo estoy asomándome al tema y en el grupo estamos queriendo investigar a partir de lo de lo que vamos reuniendo como información entonces lo que os he puesto aquí como esta sociedad que están reuniendo toda la información más actualizada sería lo que yo seguiría a partir de ahora por esto os lo he puesto en el chat para ir viendo cuánta evidencia hay en un sentido o en otro lo que vienen a decir es lo que dice la sentencia del tema de la Tavistock y en general es de que no hay una evidencia absoluta en un sentido o en otro y que entonces se habla mucho de cada uno habla de sus casos de por ejemplo tú hablas con la persona que lleva tránsito aquí y es como si no hubiera nadie que transicionara como si todo fuera estupendo y nunca hubiera ningún mal resultado a lo mejor se trata de que haya gente que se con seriedad acumule evidencias de estudios serios y científicos Esmeralda Díaz dice muy clara importante y necesaria la información Pablo Expósito comenta este estudio es con población trans que decide no medicalizar y está incluido el link para el que lo quiera consultar ¿a dónde está este link? está aquí en el chat a la derecha verás de Pablo Expósito a todos dice buenas tardes buenas tardes es lo único que veo de Pablo Expósito no debe ser en otro lugar ah bueno 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 espera voy a bajarlo aquí a ver bueno a ver Pablo Expósito muy bien sí 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 vale estupendo seguimos repasando María Teresa Miralles dice la película en Guel habla de una mutilación de una trans que no la operan es imprescindible acompañar con psicoterapia estos procesos ay tú ahora se me ha borrado el bueno yo te lo te lo voy leyendo no es que ahora se me ha ido la pantalla anda pues la pantalla se me ha ido la pantalla pero me oyes espera ¿cómo hago? te oigo pero no te veo ah se me ha puesto bueno ahora ahora he vuelto he vuelto ya está no es que se me ha puesto el documental del trans train me ha ocupado toda la pantalla bueno qué horror no dime no voy a manejar nada dice la película en Guel habla de una mutilación de una trans que no la operan es imprescindible acompañar con psicoterapia estos procesos evidentemente o tú dices con acompañamiento psicológico o consejo psicológico a lo mejor no encajamos exactamente no encajaría exactamente el concepto de psicoterapia ¿no? bueno esto es lo que yo creo que ahora la palabra psicoterapia despierta mucho mucho recelo porque el objetivo era no patologizar ¿no? digamos lo que lo que se pretende es que esto no es una patología pero lo que yo digo es cuando hay un sufrimiento cuando hay un conflicto cuando hay ansiedad a esto como lo llamamos parece que decir disforia de género como si fuera estuviera prohibido porque solo hay que decir incongruencia de género como si no afectara la incongruencia de género por ejemplo al estado de ánimo entonces yo creo que aquí hay una paradoja muy grande que ellos están sustituidos los que son partidarios de esto de solo la terapia afirmativa y todo va a ir muy bien y todo va a ir muy bien es como que quieren eliminar la disforia de género y convertirlo en una especie de euforia del género cambiado ¿no? digamos como pasar de la disforia a la euforia claro a mí me parece que esto no es un buen abordaje digamos yo creo que hay que reconocer que si alguien se siente diferente será que lo pasa mal porque en el sitio donde él se mueve en su ambiente no es bien aceptado o le miran raro o le hacen bullying o lo que sea bueno pues es suficiente motivo como para como para atender este sufrimiento a esto lo vamos a llamar psicoterapia a mí me es igual como lo llamemos la cuestión es cómo atendemos al sufrimiento emocional y psicológico de estas personas ¿no? de estos chicos o de las familias que están pasándoselo muy mal con todo esto Begoña Marimón dice Match as Incognito debe ser el título de una película muy interesante gracias por esta sesión y por tus referencias ajá ¿cómo dices que se llama la película? Match as Incognito Match Mucho como Incognito ah vale vale muy bien pues gracias Begoña por la recomendación Amelia Rodríguez otro fil es la chica danesa que termina muriendo en este proceso de tránsito aunque este caso parece estar parece estar mal documentado en cuanto a la salud mental de la protagonista Mar Marañón dice me parece muy con una edad mínima para decidir un cambio definitivo en el cuerpo pero en este pero en este caso se juega contrarreloj por el propio proceso de maduración física ¿cómo se conjuga esto? se juega contrarreloj ¿qué quieres decir? que no se puede hacer la transición más adelante sí lo que viene a decir hombre que si se quiere hacer el cambio de género perdón el cambio de sexo sería si se quiere hacer el cambio de sexo y se espera se aumentan las dificultades para realizar ese proceso biológico físico quirúrgico de cambio de sexo bueno esto yo creo que en cada caso habrá que valorar hasta qué punto merece la pena de hacer una intervención que tiene tantas consecuencias negativas hasta desde el punto de vista de los endocrinos cuando bueno en este sentido hay endocrinos que tienen unas opiniones y otras otras Nery Nery ¿estás? Nery estamos teniendo dificultades técnicas la infertilidad la dificultad para las relaciones sexuales con orgasmo cantidad de cosas que quedan afectadas ¿no? Ha habido un momentito que se ha cortado también la comunicación ¿ah sí? No sé si pedirte por favor que repitas la respuesta ¿ah la repito? Sí por favor Ah bueno pues lo que he dicho es que hay que sopesar lo que dicen un poco estos de la sociedad de la evidencia sopesar ventajas e inconvenientes en cada caso particular ¿no? Entonces pero que la persona que hace que toma esta decisión ha de saber las consecuencias que esto tiene a largo plazo no solo quedarse con lo contentos que estamos porque ¿no? al cabo al cabo de un año todo es fantástico pero luego resulta que hay consecuencias a nivel de la musculatura a nivel de la de efectos de los que los endocrinos nos advierten ¿no? diríamos y también en cuanto a la fertilidad y en cuanto a la capacidad orgásmica por ejemplo tenemos una pregunta en la sala di tu nombre y pronunciala porque aparece con el micrófono que tienes vale bueno yo soy José ¿dónde estás José? a ver en la sala en la sala ah estás en la sala vale vale muy bien hola Neri bueno yo más que una pregunta quiero pues lanzarte a ti y al grupo una observación personal estoy de acuerdo con poner una edad de corte digamos en esta elección tan personal lo que no sé si realmente podemos suponer que hay una edad a la que la persona sea realmente pueda realmente tomar con un juicio acertado esta decisión yo me encuentro por esto te digo lo de observación personal me encuentro en mi entorno pues gente ya de 25 o 30 años que tienen digamos historias similares con pasos parecidos ¿no? muchos de ellos pues aparece primero el travestismo después del travestismo aparece otro anglicismo también que se ha hecho muy popular ahora el gender fluid el género y eso le despierta muchas veces la curiosidad bueno también provocada por la comodidad en salirse digamos de ese de un género en el que no han estado tan cómodos deciden ya así acercarse a la a la transexualidad yo me encuentro hablando con ellos por suerte yo tengo gente también pues digamos con intención de transitar como tú has dicho con muchísima capacidad de reflexión tengo esa suerte y hablando con ellos me encuentro que hay digamos también en esta ideología queer hegemónica hay también una especie de función apostólica y es que parece que se ha construido un ideario de lo que es ser el trans ideal y muchas veces ellos es como que ellos y ellas en realidad ellos ellos perdón ellos encuentran a sí mismas una reflexión profunda sobre realmente si lo que desean es modificar su cuerpo y si realmente es necesario porque ahora resulta que el trans ideal tiene que tener si quieres ser una mujer trans tienes que tener el cuerpo de una mujer y se encuentra que en este ideal terminan cayendo en los roles de género que pretenden destruir una mujer tiene que tener pechos tiene que tener el pelo largo tiene que vestir con traje largo tiene que llevar tacones y a veces dicen joder soy género fluido y quiero salir de esta indefinición que me mata porque esto es otra cosa que habrá que ver la indefinición es puede uno estar estable y encontrarse digamos bien y a gusto en la indefinición del género o puede realmente quedarse ahí y bueno llevar una vida normal digamos o funcional digamos feliz y y esta gente de pronto decide acercarse se acerca un poquito más de pronto al si fuera un polo hombre o mujer deciden de pronto acercarse más a uno de los polos y cuando están ahí cerca dicen joder es que hormonarme hacer la cirugía es que es un palo cuánto dinero cuántísimo tengo perdona cuántísimo tengo que hacer y dicen joder igual lo que está pasando es que ni siquiera yo mismo puedo escapar de esta construcción social que me dicen que para ser mujer tengo que ser así y a veces dicen bastaría que yo fuera mujer sintiéndome mujer no tengo por qué tener pechos no me tienen por qué ver como una mujer bastaría con que yo me sintiera y bueno un poco esa la observación y preguntaros también qué opináis vosotros de acompañar a esta gente en la indefinición y si se puede permanecer en la indefinición o tenemos que ayudar al paciente a acercarse definitivamente a uno de estos polos o podemos afirmar que está bien entre comillas permanecer ahí en el medio pero oye una cosa pero el motivo por el que un terapeuta ayuda a un paciente ahora yo solo he hablado hasta los 18 años tú ya me estás planteando algo de un paciente mayor ¿no? bueno perdón lo decía a raíz de esto de la edad ¿no? ¿cuándo tienes una edad adecuada para decidir porque luego te encuentras con 25 años diciendo joder es que vaya cacao tengo ¿no? no sé si es lo que yo quiero o es lo que quiere la sociedad y claro pero yo creo que por esto no habría que hacer intervenciones de este tipo a menores de edad ahora entonces a partir de una edad que uno tenga todas sus dudas sobre dónde se quiere colocar en este espectro bueno pues digamos que si él no tiene no lo vive como con mucho sufrimiento no irá a ningún terapeuta ya está digamos hará lo que lo que le parezca y si llega un momento en que siente que se ha confundido demasiado que se ha metido en demasiados identificaciones que le hacen entrar en contradicciones difíciles de soportar busca la terapia pero no 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 es una cosa como para decir bueno los mayores de edad yo diríamos que pueden hacer lo que les parezca ¿no? lo que les parezca siempre que no se hagan daño a sí mismos hasta el punto de que después necesiten ser ayudados terapéuticamente claro ¿no? no sé si me estoy contestando a lo que tú planteas digamos lo que no podemos ser los psicoterapeutas es los que decimos lo que es normal y lo que no es normal esto me parece que está fuera de no consideramos esto yo no hablo Nedi de normalidad sino de de si podemos desde lo que sabemos y desde nuestra función terapéutica ¿no? desde el servicio que prestamos decir te acompaño en esta incertidumbre o es necesario que resuelvas esta incertidumbre porque si viene por ejemplo un niño de 15 años que dice quiero ser niña claro la edad significa que tenemos que esperar a que hasta lo mejor cumpla 18 años y tenemos que acompañar a este niño a este niñe durante 4 años en la incertidumbre si tenemos que acercarle a uno de esos espectros o tenemos que ayudarle a que permanezca en esa incertidumbre ¿no? en esa incertidumbre Neri si me permites una intervención breve yo respondería José que de alguna manera se puede decir que todo trabajo psicoterapéutico es trabajar en la incertidumbre claro en la incertidumbre también lo que hay que que indagar con la con la persona con el paciente es ¿cuál es su su preferencia? no tanto que nosotros tomemos la decisión sino ver por dónde quiere funcionar por dónde quiere ir claro esto esto digamos todo lo que está pasando ahora en relación a la a la actitud de freno a la intervención de los psicoterapeutas en estos casos viene o sea estos aquellos polvos trajeron estos lodos pues los polvos que trajeron estos lodos son todas las intervenciones que hubo en su día desde psicoterapeutas no sólo psicoanalíticos también sobre todo muchos conductuales sobre la lo que se llamaba la terapia de conversión ¿no? para los homosexuales entonces hubo una época en la que se consideraba la homosexualidad figuraba como un trastorno dentro del DSM ¿no? del manual estadístico etcétera entonces de alguna forma los terapeutas ya fueran cognitivos no eran cognitivos en aquella época eran terapias aversivas de conversión o sea yo esto lo he visto en el clínico cuando yo había estado haciendo mis mis prácticas de recién licenciada en el clínico en Barcelona se hacían terapias aversivas para cambiarles el gusto a los homosexuales esto está ahora está completamente prohibido diríamos como forma de intervención pero entonces creo que también lo de los trans ha sido muy de decir que no se metan los psicólogos porque nos van a hacer terapias de conversión y a mí el espíritu de la terapia de conversión me parece fatal o sea me parece cero ético y no hay que aceptarlo pero cuando se dice un acompañamiento pero este acompañamiento de ser bueno pues muy personalizado según cada cada persona que plantea sus incertidumbres hasta que llegue el momento en que pueda definirse si es que llega a definirse antes o después si acompañamos a un adolescente hasta su mayoría de edad a lo mejor después pues ha llegado a una definición o no no sé esto habrá que ver ¿no? Pasamos seguimos con el chat Claudia Armas dice hay un documental en Amazon que se llama Nota 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 Habla de las personas no binarias desde el propio relato de adolescentes pasando por la transición que está contemplado en políticas públicas australianas Ah sí en Australia ha habido ha habido toda esta movida y no sé cómo está me parece que en Nueva Zelanda decían que estaban también echando marcha atrás en este tema en Australia no lo sé pero en Nueva Zelanda sí porque se ve que por aquella zona habían dado muchos pasos en esta dirección es una la cosa ha empezado mucho con primero fueron los franceses con el Michel Foucault la filosofía etcétera y la teoría queer y tal y luego esto ya pasó a Estados Unidos donde fue una cosa ya muy extendida y países anglosajones al principio y después claro como que la influencia diríamos a nivel del mundo globalizado en el que estamos pues las las modas las marcan mucho los los países anglosajones pues a nosotros nos ha llegado y la gente va hablando en inglés todo el rato o sea para referirse a su propia identidad Sandra Ginés dice gracias Nery me pregunto cómo debe ser encontrarte en la situación de sentirte que el género que tienes no es el que sientes no dar el tiempo necesario a la persona a poder elaborar un posible tránsito a otro género puede llevar a una retraumatización gracias una conferencia muy valiente y nutritiva por el valor de las preguntas y reflexiones gracias Sandra lo que no he entendido bien que es lo que dices que podría ser retraumatizante no he entendido bien el no ayudar a la persona en el proceso trans creo que creo haber entendido no pero acompañándola si la acompañas de alguna manera la acompañas en tolerar la frustración de que no no se le está dando inmediatamente lo que pide pero este asunto de no dar lo que uno pide inmediatamente bueno es algo que es lo que decimos tampoco se les va a dar la posibilidad de tener relaciones sexuales con los adultos cuando sean niños pequeños o sean por mucho que les guste un adulto vamos a intentar frenar que se meta en una relación sexual con un adulto por ejemplo ¿no? según la cultura claro porque según en qué culturas pues resulta que las niñas de 13 años ya están casadas con los hombres correspondientes que les doblan la edad ¿no? O más O más De Begoña Magriña Foucault en su visión filosófica ¿podrías ampliar la idea? Gracias No yo no conozco mucho la filosofía de Foucault pero sé que está que son los que los los que están por lo del que no haya un género determinado sino que haya este no binarismo diríamos vienen de la de la filosofía de Foucault considerando que el hecho de que seamos definidos como género hombre género mujer etcétera viene del poder de la estructura de poder que nos impone esta visión y entonces el entrar en estas líneas de lo no binario etcétera sería como revolucionario y entonces sería como la idea de esto es la manera de hacer la revolución que se tiene cuando ya no hay otras maneras de hacer la revolución por ejemplo la revolución de cuando pues no se había caído todavía el muro de Berlín y había quien creía que podíamos hacer la revolución como clase y no como género bueno oye veo que Isabel Esteba está levantando la mano y tengo muchas ganas de escucharla pues Isabel cuando quieras a ver se me oye si si se te oye bueno buenas tardes y estoy encantada de haberte oído porque además me ha parecido muy valiente desde que has empezado y ojalá hubiera debates así y no yo solo quería porque hablo demasiado siempre me pasa solo quiero decir no os extraña que el ministerio de igualdad tenga tantas certezas y escribe y redacte unas cosas tan confusamente escritas pero que las pretenda llevar al Parlamento con categoría de certeza cuando no tenemos ninguna certeza en lo que estamos hablando ni vosotras ni yo que he trabajado 22 años con estas personas y digo trabajando porque estoy jubilada pero estamos callados los profesionales lo he visto por ahí en el chat ¿no os extraña también que estemos callados los profesionales? bueno pues primero nos han desautorizado segundo el poder supuesto poder horrible del médico ha sido sustituido por el poder de una masa que no está formada pero que apela al individualismo más feroz a la consulta individual y perdonadme la ironía no me gusta cuando alguien habla me gustó tal película con un caso o me gusta tal serie que sale una persona trans sigue siendo un caso único lo importante en este tema son las cohortes ¿y por qué creéis que no hay cohortes? yo os he traído un libro Neering quiero que lo sepas que Esther Gómez la primera coordinadora de la unidad en Cataluña hasta que la desposeyeron de su autoridad y pusieron a transit escribió conmigo este libro el año 2006 hace 15 años está agotado y dice todo lo que hemos hablado aquí excepto cuestiones legislativas que se han ido derrumbando pero el sustento y la base teórica está escrito ahí las reflexiones de por qué no tenemos certezas pues yo os lo puedo decir no podemos seguir cohortes ahora ya nos lo han prohibido casi está prohibido investigar pero no podemos seguir cohortes porque es una población muy inestable es una población que claro que requiere acompañamiento y requiere diagnóstico y diagnóstico diferencial hay mucha gente que confunde la identidad de sexo y del género con otras cosas y hay muchísima gente que está en un estadio que alguna persona como vosotros debe decirlo que no estás en posición de ponerte hormonas ni de mucho menos entrar en una lista de espera quirúrgica no quiero estén pero todo esto se ha desautorizado desde el Ministerio de Igualdad no tengo nada en contra de la señora Montero pero cuando el Ministerio de Sanidad asumía esto sí consultaba con muchos profesionales y con equipos multi e interdisciplinares porque tiene que haber sociólogos tiene que haber antropólogos tiene que haber psicólogos psiquiatras y tal por supuesto profesores y pedagogos y educadores especiales pero desde que llega al Ministerio de Igualdad es solo el transactivismo el que ha opinado y volvemos al caso único a que mi niño o mi hija o mi hije sea feliz y a que debe usted un tratamiento hormonal como ha dicho antes alguna otra persona porque no sé con qué género me voy a sentir bien vamos a probar las hormonas no cambian la confusión no y la identidad del género no se trata si no está definida consolidada y no se puede ratificar cierta estabilidad en ella porque si no vamos a hacer mucho más daño que beneficio bueno no me quiero extender pero pero que me ha encantado vente muchas gracias me encanta que hayas participado que hayas venido y que hayas participado os aprovecho un momento para hacer una cuña publicitaria Isabel Esteva os informo por si no la conocéis es endocrinóloga y tenía aquí incluido que os iba a convocar para un acto que haremos el 23 de octubre tomad nota el 23 de octubre haremos una jornada en el Colegio de Psicólogos de Cataluña donde hemos invitado a interactuar a las psicoanalistas que somos nuestro grupo a Isabel Esteva como endocrinóloga que fue coordinadora de la unidad de atención a las personas transexuales de Andalucía entre el 2000 y el 2016 y que bueno tengo aquí tu pequeño currículum pero bueno solo para que os hagáis una idea de que es alguien que tiene muchísimo conocimiento del tema muchísima experiencia entonces la hemos invitado a ella a Silvia Carrasco que es una antropóloga social especializada en antropología de la educación y a David Bell que es el psicoanalista de la Tavistoc que digamos fue un poco el promotor de todo el caso de Keira Bell etcétera entonces esto va a ser tomad buena nota en la agenda el 23 de octubre por la mañana una jornada en el Colegio de Psicólogos de Cataluña ya os enviaré a los de IPR para que podáis todos estar al caso pero que tendremos gente muy autorizada como es Isabel Esteban Amelia Rodríguez dice en Málaga funciona este servicio de atención a la reasignación de género incluido en la atención pública desde hace muchos años ellos tienen que tener mucha experiencia en la atención de estos pacientes algunos procesos que han ido bien pero ha habido un seguimiento psicológico durante muchos años en el caso que yo conozco que comenzó a los 15 años muchas gracias dice Olinda Serrano Lorena Parra Méndez dice Neri muchas gracias por tu recorrido y tus reflexiones son de mucha ayuda ¿por qué crees que son tan sensibles a los cuestionamientos de la manera en la que está trabajando no lo entiendo muy bien ¿en la que está trabajando quién? es que no lo veo no lo pone oye Monse García Milá está levantando la mano gracias Neri no yo yo no quiero hacer ninguna pregunta pero yo me he asistido a tu conferencia por el cariño hacia ti y bueno tenía pues muy abierta a ver qué porque pensaba que me iba a ir muy bien que me hablaran de este tema y pues me ha gustado me ha encantado desde el principio cuando tú la manera como tú lo has enfocado que tú lo acabas de decir la persona que Isabel Esteba Isabel Esteba sí lo ha dicho a mí me ha encantado porque lo has dicho tú has recalcado tu ignorancia tu asombro tus ganas de aprender y entonces me ha enganchado porque yo pienso que yo venía venía con esto y me has hecho venir muchas ganas también de iniciar un poco este proceso para poder para poder entender un poco más yo diría también desde desde mi puesto la responsabilidad con tantos padres tú has hablado de padres que tienen ganas de aliviar el sufrimiento de los niños claro y que nos encontramos con unos padres actualmente que lo quieren hacer muy bien y que toleran mal les hace sentir mal y les hace sentir culpables no poder aliviar inmediatamente el sufrimiento de sus hijos entonces a mí me parece que claro que tenemos que tener las ideas claras en este ámbito y es una responsabilidad importantísima de formarnos de saber de poder entender un poco más y luego también decirte que me ha gustado mucho esta idea del acompañamiento que ya lo utilizo mucho cada vez me gusta más porque lo que hacemos muy a menudo con nuestros pacientes es acompañar como tú muy bien has dicho en su sufrimiento en sus contradicciones en todos sus procesos vitales que les causa el sufrimiento bueno solamente te quería felicitar que me han venido muchas ganas de estudiar más y de mirar más y de comprender más y solamente te quería decir esto no me voy a alargar por muchas cosas que han ido que ya lo han ido diciendo con todas las referencias que has hecho la confusión de lenguas hace desferencia y tantos y tantas referencias que me aprecian de mucha actividad yo creo que me lo tengo que pensar me lo tengo que pensar poco a poco me gustaría que quedara claro que el día 10 lo vas a hacer sí en la CPP sí te lo digo porque en un grupo en un seminario con alumnos que se están formando que están haciendo el general sanitario y otros máster yo creo que lo voy a recomendar que se apunten porque me parece que es muy importante en este momento en este momento de tanta desorientación y tantas contradicciones poder poner una semilla para orientarse gracias en catalán gracias Nery una abraçada muchas gracias Monse yo lo que creo que lo que quería precisamente era mostrar que es algo que no me presento como experta porque a todos nos ha pillado yo creo menos a Isabel Esteva que lleva 20 años o no sé cuántos metida en el tema pero a los psicólogos a las psicoterapeutas nos ha pillado muy poco preparadas muy poco informadas y solamente como teniendo una sensación de esto no cuadra esto no está bien esto no lo estamos haciendo bien y entonces siempre que preguntas a los profesionales que se mojen que opinen que digan la gente está muy como muy callada como muy no atreviéndose a decir por el miedo a que te digan esto no es que tú eres una transfoba tú eres de Vox tú eres o tú eres como los que querían dar terapia aversiva a los homosexuales no no es que no tiene nada que ver con todo esto es como un sentido de la responsabilidad de a ver por qué tenemos que perder nuestra forma de entender lo que es la atención a los niños a los adolescentes y a las familias desde nuestra perspectiva psicodinámica psicoanalítica relacional o más allá de lo de si es psicoanalítica o no incluso puede ser los sistémicos los cognitivo conductuales de tercera generación o sea digamos es un tema de respeto a las personas y de no hacer una fórmula que si la aplicas a todo el mundo igual solo eso ya es iatrogenio ya es iatrogenio porque esta cosa de a todo el mundo lo mismo y unas cuantas visitas y después ya pasamos a lo siguiente al transtrain esto está clarísimo que no puede ser me parece a mí nada más vamos a seguir lo que nos dé tiempo hay varias preguntas en el chat y comentarios dice Ana Ana Miravete justo ayer empecé la práctica en un centro de asistencia a la salud sexual y reproductiva la psicóloga de allí trabaja conjuntamente con la ginecóloga de transit me llamó mucho la atención como la psicóloga convencía y educaba a los padres para hacer sí o sí el tránsito de su hijo hijo y hijo preguntarle a la profesional me comentó que con el hijo solo había realizado una entrevista es que es así o sea no hay no hay el más mínimo respeto diríamos a hacer la función que debería hacer un servicio de salud esto no es un servicio de salud esto es un servicio en plena función apostólica en función de una determinada ideología como una fe como si a todo el mundo que se supone que vaya y hay que darle y hay que bautizarlo diríamos como si fuera la fe y ahora viene el bautismo y luego viene la confirmación y luego viene la requete confirmación bueno es un ejemplo que quizá puede molestar según qué sensibilidades pero lo digo en el sentido de usando la metáfora de Valen de función apostólica o sea a ver si dejamos de hacer apostolado y podemos hacer un poco atención personalizada a cada a cada familia a cada paciente ahora hablar de paciente esto parece que no se puede ahora yo digo si atendemos a personas que sufren y que están en conflicto y que lo pasan mal ¿cómo los llamamos? ¿no queremos llamar los pacientes? bueno pues los llamamos usuarios es igual no importa a mí esto no me importa comentarios positivos agradecidos de Rebeca Carrasco de Jimena Castro Monserrat Gómez dice con esto de la euforia de género me parece que si se vuelve a otra paradoja complicada en los deportes si las mujeres trans pueden entrar en ligas femeninas femeniles o o no porque si hay una ventaja biológica que no se puede negar claro bueno yo en esto estoy bastante de acuerdo con la posición del feminismo en cuanto a resistirse a la evidencia o sea resistir no decir estar en contra de la evidencia de que igual que en una carrera no puede ser poner a alguien que tenga un hándicap o sea que digamos los hándicaps pesan y entonces una mujer está en un estado de hándicap respecto a un hombre cuando está compitiendo en cosas que tienen que ver con el físico y con las capacidades físicas de correr o de lo que sea entonces me parece que esto es como evidente que es como es poner a personas a competir en desigualdad de condiciones entonces eso no es la igualdad eso es la es competir en desigualdad de condiciones Nurieta González muchas gracias Neri ¿incongruencia de género o de sexo? la incongruencia de género no tiene por qué llevar a intervenciones médicas no es que lo de incongruencia se refiere a incongruencia entre el sexo y el género que sienten que tienen o sea es incongruencia entre el sexo y el género es decir alguien que biológicamente es hombre pero no no se siente congruente no siente su sentimiento de identidad lo siente como diferente de lo que es su sexo biológico la incongruencia se refiere a incongruencia a sexo género Claudia Margarita felicita a Neri Carmen Guillamón Neri ¿cómo te explicas que haya esta confusión? ¿qué crees que está involucrado en esta especie de precipitación? muy interesantes tus reflexiones y tus interrogantes bueno aquí hay muchas hipótesis diríamos en todas las preguntas que yo hacía eran para son preguntas que la gente se hace de por qué pasa esto ahora ¿no? por ejemplo mira tengo un libro aquí que os lo puedo recomendar aunque no no lo he puesto en el chat no tiene que ver directamente con con lo de género o no género pero es este libro que es muy bonito que se llama La trampa de la diversidad La trampa de la diversidad de un autor que se llama Daniel Bernabé y entonces ahora veréis diréis esta ahora se va por otra parte por otro tal pero yo creo que es interesante que dice ¿cómo el neoliberalismo fragmentó la identidad de la clase trabajadora? ¡Ay, mara! Bueno lo digo en el sentido de que ¿a quién le interesa que toda la juventud esté preocupada por si es cis es trans es no sé qué es queer ¿no? ¿a quién le interesa esto? A los que a lo mejor lo que les interesa es que estén entretenidos con estas cosas en vez de plantearse cosas mucho más importantes como es el tema de que nos estamos cargando el planeta que las diferencias sociales y económicas o sea que en vez de hacer diríamos que la gente joven que en principio tendría que ser más revolucionaria digamos ¿no? que tendría que contestar contra contra las injusticias contra las desigualdades esto sería lo propio ¿no? digamos de la edad en vez de estar haciendo este tipo de 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 empresas colectivas diríamos de de rebelión contra la sociedad etcétera contra el sistema bueno pues en vez de ser de 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 estar en estas líneas los tenemos entretenidos mirando donde se clasifican en toda una gama y pensando que eso además es muy transgresor cuando en realidad lo que están es dando trabajo a las empresas farmacéuticas a los cirujanos plásticos etcétera es decir que es es una cosa bastante paradójica y entonces este libro de la trama de la trampa de la diversidad lo he leído estos días precisamente porque una cosa me llevó a la otra digamos ¿no? o sea que estamos entretenidos mirándonos más abajo del ombligo ¿no? sí, sí claro es como decir a ver ¿no? que como es una cosa completamente individualista de decir yo como soy es como una especie de fomentar un narcisismo individualista porque además todo esto ¿por qué pasa? pues pasa en los países ricos es que a ver ahora es que ya me estoy yendo por este lado pero es que es verdad que yo creo que que sí que nos tienen entretenidos a la gente joven nos tienen entretenidos de esa manera dice Mario Nervi qué buena discusión qué buena atmósfera imprescindibles estos ambientes para que la diversidad tenga lugar y desarrollo no olvidemos la película XXI que es una temprana reflexión sobre la identidad de género y la intervención médica enhorabuena ah muy bien no la tengo presente esta peli XXI gracias saludos de Sandra Ginés Margarita Aznar dice muchas gracias Nery lo completo lo complejo que resulta que si planteas un discurso diferente eres de Vox y ya no te leen o escuchan los profesionales tienen la boca taponada Mónica de Celis que ha trabajado estos temas ha sido felicitada por equipos que están trabajando en estos temas por decir lo que ellos no pueden recomiendo los trabajos de Mónica de Celis muy bien Mónica de Celis pues yo a veces lo que creo es que la gente que estamos en este grupo de psicoanálisis o sociedad nos caracterizamos porque somos personas de una cierta edad mujeres mujeres de una cierta edad y entonces nos pueden decir ah lo que pasa es que sois unas tradicionalistas que no no que esto que tenéis una idea anticuada de lo que pasa y tal y yo lo que creo que pasa es que ya estamos como en una posición en la que no dependemos de un jefe en un equipo o sea que no estamos en esta situación incómoda de cuando tú estás trabajando como psicóloga en un equipo y te viene en una normativa impuesta y si discrepas de la manera de trabajar te juegas el puesto digamos es que entonces esto es más difícil de decir lo que yo digo con una cierta libertad es porque yo ahora no dependo de nadie o sea solo tengo mi propia consulta y no dependo de nadie pero si yo estuviera en un equipo en un lugar público donde me estuvieran diciendo lo que tengo que hacer un poco como hicieron los de la Tavistock que hubo los que se fueron y hubo los que se quedaron y tragaron pues a lo mejor no estaría hablando con esta libertad ¿no? Marina Alba Padalejo dice las personas con más de 18 años encuentran el camino de ser activistas del movimiento queer es un parámetro sociológico impresionante esto sí supongo que de todas maneras participar del movimiento queer no implica someterse a ningún tipo de intervención hormonal no claro no no los queer por lo menos no se hormonan ¿no? Amelia felicita Carmen lo he aprendido mucho también de las preguntas importante la explicación de Isabel Esteban Isabel que se hormonan los queer espera que la Isabel está diciendo Isabel tú conoces a queer que se hormonan es que el concepto queer es como el concepto trans es tan amplio y es un paraguas donde entra todo tipo de estado de confusión a veces incluso voluntaria o no y es provocadora entonces claro que no se puede decir que el queer no se trata si ahí empieza la madre del cordero un poco en este follón del posmodernismo y de la teoría queer en el que no podía reflexionar con ellos sin obedecer solo sus sus impulsos y su y su demanda de tratamiento pero no se puede decir que el queer no se trata no 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 está obligado a tratarse diríamos no el queer el queer que se define como me quedo en un estado andrógino porque quiero incluso juego con mi identidad cada semana o soy maniquí de moda y un día desfilo como mujer y todo desfilo como hombre allá con él es como el drag queen los drag queens no tienen por qué hormonarse por las noches se quitan el disfraz y se van con su mujer y sus niños esa es la teoría pero en la realidad ahora mismo es un estado de confusión completa en la que el adolescente vulnerable es el que más pica ese es el problema ese es el problema sí sí de acuerdo bueno hay habido alguna pregunta sobre si esta conferencia se va a colgar bueno la la el proyecto nuestro es colgar todas las conferencias en youtube lo único que puede tardar más o menos porque no es no es algo que se haga sin esfuerzo supone cierto esfuerzo yo con la con la palabra queer que es bueno no sé si la estaré pronunciando de forma ridícula porque siempre estamos con los términos en inglés lo que sí me gustó fue una explicación que me dieron en su momento que era el insulto a mí me parece que el equivalente hispano sería el de maricón entonces fue un poco darle la vuelta al insulto es decir vale me estás llamando eso pues lo tomo como bandera con la boca con la misma palabra que me estás dirigiendo bueno pero queer no sería maricón sería extraño queer en inglés quiere decir lo extraño lo raro y gay quiere decir alegre alegre no a mí no me suena queer alegre no no gay 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 sí gay es alegre sí sí gay es alegre aquí no decimos extraño aquí decimos es que es rarito sí rarito sí no pero rarito se decía de los homosexuales no de los trans no no el movimiento queer no es obligatorio de los trans no 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 digo la palabra queer creo que quiere decir esto rareza raro raro no 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 solo una cosa u otra no sino algo raro bueno y después está el famoso este está bueno es que nunca sé cómo llamarlo esta que se hace llamar Beatriz P Preciado ¿no? la conocéis este que he escrito el libro aquel que se llama un monstruo que os habla o algo así un monstruo que os habla y este se refiere a un bueno a sí mismo que digamos es alguien que me parece que era que era hombre y ahora es mujer o algo así ¿no? no Paul P Preciado no era mujer que se llamaba Beatriz exacto es que esto al final es un lío es Paul B punto Preciado bueno pero al menos este deja la B o sea es como a mí o sea deja la B quiere decir que recuerda que se llamaba Beatriz ¿no? o sea que otros en cambio es como si se ofenden si les recuerdas el nombre que tenían cuando eran del otro del otro sexo ¿no? bueno terminamos y os parece con la pregunta de Pablo Espósito Campos que dice lo más preocupante es la manera en que el modelo únicamente afirmativo comenta la pérdida de la curiosidad terapéutica acerca del sufrimiento de las personas ¿cómo podemos responder a ese sufrimiento si no lo exploramos primero? claro claro hay movidas en está habiendo ahora en Inglaterra movidas interesantes de terapeutas que se reúnen bajo el el encabezamiento de thoughtful therapist o sea thoughtful o sea reflexivos terapeutas reflexivos o sea no se quieren poner como una etiqueta decir terapeuta psicoterapeuta psicoanalítico psicoterapeuta cognitivo conductual no psicoterapeutas thoughtful reflexivos y estos tienen un twitter si mandan informaciones y todo esto y es esto como un poco no sé poder pararse a pensar es como si los terapeutas no servimos para ayudar a que la gente se pare a pensar no sé para qué servimos ¿no? Nery vale por tu magnífica intervención muchas gracias muy bien adiós gracias estupendo un coloquio estupendo habéis estado súper interventores muy bien me ha gustado mucho el coloquio eso muchas gracias adiós gracias 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 por ver el video.